Como bien saben, en nuestra zona de las vías periféricas, donde están las 26 comunidades del Cantón, no tienen mantenimiento estable de sus vías, porque hay una responsabilidad de competencia de la Prefectura, quien a su vez a nosotros nos delegó mediante las concurrencias y el financiamiento, pero lamentablemente son dos años que la Prefectura no nos ha dado los recursos, el año anterior y este que ya estábamos a medio año. Entonces, con los dirigentes de las comunidades que son beneficiarias de estos fondos, hemos acudido a la Prefectura a ver cuál es la respuesta, lo cual hemos tenido una buena recepción. Uno de los documentos que aspirábamos era, si la Prefectura nos debe más o menos unos 148 mil dólares, al menos que mediante un oficio nos certifique la partida y el compromiso que en cierto tiempo nos va a hacer llegar el recurso, nosotros con ese documento en el área financiera haremos alguna movida interna, nos financiaremos esa partida y adelantaremos estos gastos, con la esperanza de que en la brevedad posible la Prefectura nos reembolse ese dinero, pero nosotros no podemos parar eso, por tanto entonces logramos que la Prefectura firmara un documento de compromiso como tal, lo cual nos permite ya liberar unos 74 mil dólares para inmediatamente proceder a hacer los contratos, ya que las comunidades tienen un valor más o menos de 60 mil dólares. Esto nos da, es una importante noticia, en los próximos días estaremos haciendo mantenimiento de algunas vías que unen a las comunidades desde el centro. La primera cuota que se dio de la tasa solidaria, créame que creo que somos del Cantón, que le hemos hecho el triple, como usted conoce, se hicieron todo el reemplazo de los puentes de Santa Marianita, desde Pambadel se hicieron todos los puentes de madera, están reemplazadas los que estuvieron mal, se hizo el puente acá de Pucucari Bajo que une San Vicente y Pucucari Bajo, se hizo mantenimiento vial, no digamos ahora con ese valor que son 74 mil más 60 mil que tienen las comunidades, estamos hablando de 130 mil dólares, es un platal, con ello podremos intervenir también en muchas comunidades las que tienen presupuesto y además atacar ciertas arterias fuertes que son. También se ha comprometido la Prefectura en este tema, en los próximos días asimismo tendremos un equipo caminero que unidos con nuestro equipo caminero, con parte de nuestro equipo, estaremos interveniendo en algunas vías, especialmente las más fuertes, como son las vías que confiamos hacer, las vías que van desde Xurinhualo hasta la entrada a Rumipamba, la vía que es de mayor tránsito como es la que sirve a Xataxi, Santa Teresita, Cabuncata, Cachi y Manzano, también esa la vamos a intervenir y aspiramos también la vía que va de Santa Marianita hasta El Verde y Zapata y Zapata Masta. Esperamos con el equipo caminero que nos facilite la Prefectura apuntar alguna de ellas. ¡Gracias!